Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a mi canal Estoy aquí que me iba a poner a editar Yo aquí estoy con Suki, con la Suki que ha decidido Ponerse aquí y nada más me he sentado, ¿eh? O sea, es que es tan mona ¿Qué eres tú? Casarte conmigo, cariño Mando es el nuevo sencillo de Sia Que es la leche, se llama The Greatest Y es increíble, aparte del videoclip Es brutal, buscadlo en Youtube porque es que es Una maldita pasada, os lo juro Me encanta esta canción Es preciosa Es muy bonita Y yo me voy a ir ya a la ducha Que quiero grabar un vídeo para esta semana antes de los vlogs Y aún no lo he grabado Así que voy a ponerme manos a la obra Voy a ducharme primero He tenido un día muy extraño Porque tengo planes de hacer un montón de cosas Pero estoy como mentalmente mal No sé qué me está pasando hoy, sinceramente Me siento súper extraño He empezado a grabar el vídeo de este domingo Y no me gustaba nada de lo que estaba haciendo Me he puesto a responder mails Y no me apetecía Estoy como desganado por todo No sé qué me pasa hoy Mi madre me había enviado un paquete Que yo pensaba que no había llegado Y de repente estaba en la cocina y me lo he encontrado He emocionado mucho Creo que hoy tengo un día muy moñas Porque no me lo esperaba Y mi madre me ha enviado cosas Que quiero compartirlas con vosotros Porque mi madre es muy moñas Es tan moñas como yo Y no sé Hoy tengo un día de esos De pensar De reflexionar De pensar en la vida En el futuro En lo que he hecho En lo que he dejado de hacer Y hoy estoy raro De hecho Mi plan de hoy Creo que va a ser jugar a los sims todo el día Mi madre me ha enviado esto de aquí Que son farolillos Y me lo habéis ¿Para qué te envía tu madre farolillos? Porque si os fijáis Aquí tiene para poner velitas Entonces la idea es Pues que cuelguen con sus velitas Y que decoren un poco la habitación Ha escrito una carta súper mona a ella Que he leído para mí No voy a leerla aquí para todos Es algo personal Ahora huele a todo chico para Estoy jugando a los sims Que odio esta pantalla de carga Que sale cada 5 segundos En cualquier momento Sale Está ahí constantemente No para Estoy en el mejor ordenador de la NASA Y siempre está ahí Ando vueltas Voy a colocarlos Ana y Elsa Que era aquí en esta casa Con el mobiliario ¡Sí! Esto es un gameplay-ception Y esta creo que va a ser mi tarde Quería que fuera productiva Pero es que No sé qué me ha pasado hoy tío Te juro que hoy estoy como Mal Me encuentro mal De todos los sentidos Entonces creo que Esto va a ser mi tarde Creo que quizás Lo voy a jugar a Overwatch O algo No lo sé Es cuando tenéis un día de mierda Y no sabéis por qué Hacía mucho que no tenía un día de estudio Así que bueno pues nada Me pongo a jugar a los sims Y ya está A ver vamos a comprar Un ordenador por favor Porque si no David no puede trabajar Porque David Va a ser escritor A ver Tiene una silla guay Esta misma No podemos gastar mucho tampoco Mira que casa más chula tengo tío Es que es súper bonita Joder como mola esta casa Vale Ahí la ponemos Vamos a poner el suelo Un poco diferente Así Seguramente esta familia La voy a ir jugando Y iréis viendo los progresos Día a día O cuando juego Siguiendo enseñando las cosas Que hago con ellos Voy a intentar no usar El moderlo de Ni cosas para darles dinero Creo que jueguen lentamente Que progresen en la escala laboral Y hoy no me acordaba Pero hoy hay Keynote De Apple Ya me han arreglado el día Y es que hoy 7 de septiembre Para mí Apple presenta supuestamente El iPhone 7 Y también el Apple Watch 2 Cosa que no está confirmada Pero lo hacen siempre En septiembre De hecho la veo cada año Cada año veo las conferencias De Apple No sé qué hacer Estoy aburrido Y no hay nadie en casa Nadie quiere jugar conmigo Nadie quiere hablar conmigo No me apetece ver series Estoy asqueado con el mundo Sí que parece una chorrada Pero voy a viciar Mi Animal Crossing New Leaf también Me estoy dedicando por cierto A ver muchos muchos videos Hoy en YouTube Y quiero recomendaros un canal Se llama Apple 5x1 Que de hecho lo conozco Desde hace un tiempo Que lo visito Son unos chicos Que hacen videos Sobre todo el tema de Apple Sobre rumores Análisis Temas operativos Lo que sea Y me encanta Así que os lo recomiendo Y os lo voy a dejar en la descripción Porque es que me encanta La calidad que tienen los videos Y lo hacen muy bien Así que desde aquí Felicidades Y me gusta mucho Vuestro canal chavales Y a Marina y a Sois También le gustan Soy súper monos ¿Por qué me han sirvido estos videos? Joder Estoy mona Si voy a llorar Por cualquier cosa Vamos a jugar Vamos allá Vamos a empezar la partida Así ¡Ah no! Que no Yo no quiero mudarle Quiero empezar un nuevo mundo Ahí está es la maja Que me hace preguntas La pesada ¿Cómo vamos a estar A uno de enero de 2012? No ¿Qué te pasa? A ver si no me emociono ¿Cómo te llamas? Eh pues ¿Cómo me pongo? ¿David o Celo? Venga David ¿La chica? Yo soy un chico ¿El pueblo me lo hacen poner ahora El nombre del pueblo? ¡Ah! El nombre del pueblo Creo recordar que lo puedo cambiar Así que si ha llegado de una forma Y no os gusta Lo cambiaremos De hecho ahora mismo Ahí arriba En YouTube Se ha habilitado Una tarjetita Con una encuesta Con varios nombres Tenéis que votar Os doy esos nombres Para votar ¿Vale? El más votado Será el que le pondré Me gusta mucho como es Así que voy a elegir este Pues voy porque me mudo Pesada Me mudo Muchas gracias señor mono Adiós señor mono Le quiero Ha llegado una de las decisiones Más importantes de Animal Crossing Que es donde voy a tener mi casa Porque aquí es que estoy muy solo Entonces creo que me voy a ir Al lado de los vecinos Aunque creo Aunque claro Luego pueden venir más vecinos Y ponerse por otro lado Oye esta aquí no hay nada Esta es grande Y me gusta Y además tengo un río aquí al lado Venga creo que está Esta zona de aquí Jo que bien Ya voy a tener casa Y voy a empezar a pagar mi hipoteca Es lo mejor Si no habéis jugado Animal Crossing No sabéis de nada De lo que estoy hablando Pero que Los que ya habréis jugado Pues ya me estaréis entendiendo Va a ser un juego Que voy a jugar por mi parte Y no lo voy a subir cada día Igual que los Sims Que no voy a enseñar en los dailies Pero si que de vez en cuando Pues quizás os enseño muestras De como es mi casa Yo que sé mis Sims Pues si tienen novia O tienen novio Y pues mi pueblo Que me gustaría mucho irlo jugando Además que últimamente Como viajo mucho Hay veces donde no tengo cobertura Lo que sea Y digo jo me apetece jugar algo No me apetece leer No me apetece escuchar música Me apetece desconectar un momento Mucho mejor ahora que esta mañana Esta mañana me ha venido Como un bajón muy heavy Y no entiendo por qué Está a punto de empezar El evento de Apple Que llevo esperando Mato a los de Apple Sinceramente Yo le hubiera salido No reparo el Mac Me compro otro Por cierto que en Animal Crossing Ya tengo casi 10.000 vallas Casi tengo 10.000 Además he ido al museo Bueno 8.000 cosas Mira hasta esta de noche En Animal Crossing Yo con mis palomitas Obviamente Si pasa algo importante Os cuento vale Y Marina Joyce También nos cuenta luego Con sus dos huevos eh Se puede acantar el feo de Apple Me encanta ¿Qué hace este señor aquí? Ha anunciado Mario para el iPhone Pero que tú ¿Qué haces ahí? No sé si saldrá también en Android Mario normal ¿no? Solo que para el móvil Que tócate los huevos Pokémon Go en el Apple Watch Esto no me lo esperaba Y os lo juro Básicamente porque Niantic va a sacar una pulsera Que te avisa De donde están los Pokémon Esto ya es motivo De comprarse en Apple Watch Lo siento ¿En serio Pokémon Go Para el Apple Watch? ¿Qué te pone los huevos? ¿Cuánto le queda? ¿Qué? Los huevos Vale y si lo encuentro Vale camina ¡Oh! ¡Uuuu! Si ya ves Como que te aparece un Slordax Así ¿sabes? Pero tiene que estar A prioridad de la aplicación O puede estar en segundo plano Es que esa es una buena pregunta Amigo Deberías responderla Y lo recoge Oye parece una chorrada Pero a mi esto me gusta Pero entonces no puedes capturar ¿Verdad? Tienes que sacar el móvil Creo que ha dicho que Cuando estaba con el Slordax Dice bueno Tenía que sacar mi móvil Pero bueno Paso Sigo caminando ¿Ves? Ay se le abre un huevo Claro y todo esto Claro Supuestamente el móvil Está como Sabes Pues bloqueado En el En el bolsillo Un Pikachu Venga tío Tienes más suerte Me parece una buena aplicación Sinceramente Para los viciados Como yo Mola mucho ¿Va a estar la venta Antes de este año O este mes? No lo sé Pel paga la publicidad Joder Es swim proof Puedes meterlo en el agua Tío Esto mola Esto sí Así sí tío Así nos gustan los relojes Si no no Bueno Y algo que va a incorporar Y no tenía antes Cosa que parece obvio Es GPS Antes no tenía GPS Mese de uno Que quizás se permite Un capricho Pero este mes no Que llevo mucho gastado Este mes El precio sigue siendo El mismo que tenía El anterior Yo me sé de uno Que le gusta mucho Tío que han vendido Un billón de iPhones A 600 euros cada uno ¿Sabes? Normal que sean ricos Es que Un billón Un iPhone Dos iPhones Tres iPhones Diez Es que es una burrada iPhone chicos Con doble cámara ¿Lo estáis viendo? Dice que es el mejor iPhone Que han creado Bueno eso dicen siempre Qué bonito Me gusta Me gusta mucho Este es el iPhone 6 Y este el 7 Aunque bueno Hasta que no lo vemos en persona No vamos a ver la diferencia De los huevos Ya era hora Apple Ya era hora Que ya es resistente al agua Gracias a alguien como yo Lo agradezco Estás molestando mi presentación Estás haciendo una cosa guay Ah Cientos especiales Tío que están haciendo Cosas muy guays Cientos especiales Tío Vale A ver esta cámara A ver Enséñala Eeeh Así 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 Solo me falta tener todo el dinero que necesito Para poder tener todo lo de Apple Flipo 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 Tío soy un fangel What the fuck Tío estoy flipando ahora mismo Y ay esto es un micrófono O sea le das dos veces Y hablas con Siri Y le dices Vale Apple se está sacando el pen encima de la mesa En esta presentación Y todos lo estamos viendo Cuando anuncian cosas en Apple Y no tienes dinero No creo que la presentación Llega a su fin No creo que presenten nada más Porque llevamos ya casi dos horas De presentación He flipao Oh Llega la presentación con Sia No me lo creo Con la canción que os he recomendado Este es el vídeo que os he recomendado Que os he dicho que es la leche Es que es la hostia Es un nuevo single de Sia De hecho no es del álbum Creo que va a ser de su nuevo álbum No lo sé Que de hecho esta canción Chicos Está dedicada a las víctimas de Orlando Y esta niña Por Dios Es que Es Perfecta Mírala a la Sia Tío no os lo perdáis Acaba de acabar la presentación de Apple Y acaba de empezar una De Playstation Que solamente van a anunciar La Playstation está más corta Mira yo lo siento Voy a dejar de ver cosas Hostia Rebajan la Play 4 De 400 a 300 euros Que lo sepáis No voy a ver más nada Porque es que llevo todo el día Mirando aparatos Me gustaría darme un paseo Para bajarme ahora mismo Así que Enough Están sobando Hicimos la música súper alta Se han dormido Me estoy haciendo la cena Pero voy a ver Mientras ceno Esta película Que está en Netflix Vaya una atención Se llama A Girl Like Her Y pone la sinopsis Gracias a una cámara oculta Y un documental Rodado en un campus Una estudiante desesperada Por el acoso que sufría Logro de ser más clara El responsable de la situación No me he fijado ni en la nota que tiene Ni si va de miedo Ni si es un thriller No lo sé Me ha llamado el título de la portada Y vamos a ver de qué tal va Si me gusta La recomendaré Tengo mucho hambre Me estoy haciendo sopa Y paninis Acabé de terminar la peli Y sí Es muy fuerte La película es muy muy fuerte De hecho no me la esperaba así O sea es una película Sobre el bullying Sobre una chica que sufre bullying Y me ha gustado mucho Como estaba hecho Sinceramente La esperaba muy diferente La película Y me ha gustado mucho Sinceramente Yo voy a despedir el vídeo Por aquí De hecho Me voy a ir ahora A cazar pokémons Creo Porque necesito darme una vuelta O sea quería irme a dar una vuelta Hace un rato Pero me he puesto a ver la película Y me ha enganchado No he podido parar En ningún momento Así que creo que me he dado una vuelta Y también he tomado un toque el aire Espero que os haya encantado este vídeo De hecho Recordad dejar en los comentarios Todas aquellas cosas Que queráis decirme Yo os leo cada día siempre Y os dejadme un me gusta también Podéis suscribiros Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo del canal Si vosotros lo deseáis chicos ¡Chao, chao! ¡Os quiero! ¡Chao, chao!